Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Hoy viernes 31 de octubre, día de Halloween, saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nos ven en el canal de nuestra gente y por supuesto en nuestra página web www.estrellatelevisión.com. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, les presentamos a continuación nuestros titulares. Joven de 17 años fue asesinada en el barrio Minuto de Dios, al parecer por su exnovio. Usuarios de Caprecón denuncian una supuesta negligencia en la atención de una embarazada. Hoy, día de Halloween, les entregamos recomendaciones de cómo cuidar a los pequeños. Nuestro invitado especial, Mamour Bá, nos habla sobre su gira con la conferencia La realidad de África en su música, arte y raíz. Jóvenes de Quibdó recibieron importantes charlas sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas. OCAD Departamental aprobó importantes proyectos para el Chocó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Comunidad quibdoseña indignada por el asesinato de una joven de 17 años de edad, al parecer por su exnovio en el barrio Minuto de Dios. Es velada en una funeraria en la ciudad de Quibdó la estudiante Angie Gisela Murillo Largacha de décimo grado, jornada de la tarde de la institución educativa departamental José del Carmen Cuesta de Quibdó. Angie Gisela, de 17 años de edad, fue muerta en su casa del barrio Minuto de Dios, al parecer a mano de su exnovio, a quien se le conoce como sargento, y que este, luego del fatal suceso, se entregó a la fiscalía. Bueno, la verdad es muy lamentable, como personal como tanto grupalmente, la pérdida de una compañera del grado décimo en manos de una persona criminal, y personalmente pues muy triste, es muy triste ver que una compañera de grado décimo con tantos sueños, con tantas ilusiones de terminar una carrera, de salir adelante y ayudarle a su familia, terminar de esta manera. Sus familiares, en especial sus compañeros de estudio, la despiden con una inmensa tristeza y un profundo dolor, de igual forma manifiestan que estos casos no pueden seguir ocurriendo, agregan que Angie era una joven alegre, muy buena compañera, y no merecía haber muerto de la manera tan cruel en que falleció. Siempre fue una niña muy resueña, muy tranquila, muy de su lugar, no se metía con nadie, inteligente, querida por todos en el colegio, entonces de allí parte porque el acompañamiento tan masivo de nosotros, y con esto queremos demostrarle no solo a Quibdó y a Colombia, sino al mundo entero de que no estamos de acuerdo con lo que pasó, y no vamos a estar nunca de acuerdo, la pérdida de la compañera de esa manera. A su turno, familiares de la menor, quienes prefirieron no hablar frente a nuestras cámaras, expresaron sus sentimientos de desconcierto, al ver cómo una persona acaba con el futuro de una joven que tenía muchos proyectos por delante. El llamado que le hace la institución y que hacemos personalmente hacia toda la población chocuana y hacia nivel nacional, es tener mucho cuidado con este tipo de personas, saber con quién nos relacionamos, en qué momento es apto obtener o no una compañía de estas. ¿Qué le piden a las autoridades sobre esto? Que se aplique todo el peso de la ley. Nosotros sabemos y somos conscientes que el único que puede actuar de una buena manera sobre esto es Dios, el dueño de la vida, pero ellos aquí en la tierra que tienen en las manos un código penal que se le aplique lo necesario y lo justo, que ojalá y esté este hecho no quede así. Y continúan las quejas por el servicio de salud en esta capital. Los usuarios denuncian posible negligencia de Caprecon en la atención de una embarazada. La señora Ana Rosa Mosquera, de 36 años de edad, oriunda del municipio de Nuquí, ingresó al Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó hace aproximadamente 8 días en busca de atención médica porque presentaba síntomas de agitación o fatiga al caminar. La señora, que en pocos días va a cumplir 30 semanas de gestación, se encuentra complicada de salud y según los galenos, la embarazada sufre de preeclampsia y problemas cardíacos, por lo que obligó a los médicos a considerar su remisión a la ciudad de Medellín para una atención más especializada. Pues de parte mía quiero, lo tomo yo como negligencia de parte de Caprecon, porque la mujer mía se encuentra embarazada con síntomas de preeclampsia y cardiopatía. Tiene ya 8 días de estar en la hospitalizada en el San Francisco y presentaba síntomas de agotamiento físico que al caminar se agitaba demasiado, se cansaba muy rápido y empezaba a estar sudando. Una vez llegó al hospital, ¿qué le dijeron los médicos? ¿Qué tenía su esposa? O sea, me la atendieron y me dijeron claramente que ella tenía problemas cardíacos, aparte de eso, preeclampsia y que necesitaba ser remitida a Medellín a tercer nivel de urgencias. He estado asistiendo a Caprecon para que me soliciten, me presten esa ayuda y ellos me responden que no tienen ambulancias aéreas, no tienen contrato con ningún vuelo de charte para sacarla aquí y para Medellín. La sorpresa radica en la respuesta por parte de la parte administrativa de Caprecon, Quibdó, que según sus funcionarios no cuentan con el vehículo idóneo para transportar a este tipo de paciente, según su estado médico, que en el caso en mención sería un avión ambulancia. Si en el momento estaba la mujer mía así, ¿en qué situación se podían encontrar quizás un familiar de ellos mismos que laboran ahí en la entidad de Caprecon y que se les presenta el mismo problema? Tengo más de ocho días de estar en las mismas, estarles persiguiendo, estarles hablando, estarles insistiendo que me agilicen ese trámite y no consigo ninguna clase de respuesta. El esposo hace un llamado a los administrativos de la empresa prestadora del servicio de salud a respetar los derechos de los usuarios y atender todos los casos de manera oportuna y así evitar tantas muertes que con ocasión al mal servicio prestado por estas entidades se viene presentando día a día en esta ciudad. La Secretaría de Salud de este departamento instaló Comité para Vigilancia, Inspección y Control de Productos Cárnicos. En el laboratorio departamental, la Secretaría de Salud del Chocó instaló una reunión con el Comité de Inspección, Vigilancia y Control de Carne y Productos Cárnicos. Estamos en compañía del INVIMA, del ICA, de la Secretaría de Salud del municipio de Quibdó, de la Policía Nacional, de otras instituciones que nos han acompañado fortaleciendo esta iniciativa de este comité para hacer un control específico en lo que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control de las carnes de las especies bovinos, porcinos y avícolas en el departamento. El funcionario agregó que se realizará controles permanentes a los establecimientos comerciales que expendan estos productos, como también vigilarán el sacrificio de los animales antes de comercializarlos. Cada institución entonces plasmará dentro de ese, cada institución que conforma el Comité Departamental de Carne va a plasmar en una matriz sus debilidades, sus fortalezas para construir a partir de ahí el plan de acción de este resto de año y el plan de acción de 2015. Entonces de ahí nacen todas las actividades que va a hacer este plan en futuro. En esta reunión se aprobó las funciones del Comité de Inspección y Vigilancia de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles, diagnóstico de la situación actual de este indispensable alimento de la canasta familiar desde la producción, transformación, comercialización y consumo. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC. Después de haber salido de su casa en el barrio Obrero Las Brisas de la ciudad de Quibdó por más de 20 días y sin dejar ningún tipo de información sobre su paradero y por supuesto generando una inmensa angustia a todos sus familiares, en especial a su abuela, la joven regresa a su casa sin hechos que lamentar. Ya apareció, ya llegó a la casa. Gracias a Dios llegó a la casa viva, pero llegó enferma. La joven fuera de cámaras nos manifestó que estaba con unas amigas y que le había advertido a su abuela que se demoraba. Sin embargo, es consciente que el acto no fue el correcto. ¿Y qué le dijo dónde estaba? No me dijo, me he cansado y no me ha dicho a dónde estaba. Ah, sí, yo me encuentro más tranquila que llegó mi nieta. Por su parte, la abuela, ya más tranquila, hace un llamado a las jovencitas a ser más responsables con este tipo de situaciones. Advierto a las muchachas que les mando un mensaje, que no se vayan con gente desaparecida, ni con amigas, porque es muy malo. Quédese con nosotros, que en contados instantes regresamos con más información en CNC Noticias.